Buenos días, alumnos de primero de bachiller que tenéis que recuperar la segunda evaluación. Este es el tema 11, el tema de la lógica. Es el primer día que explico este tema. He de decir que hoy es 28 de abril de 2020, que llevamos 40 y pico días ya aquí encerrados, que como vuestra profesora y ciudadana española, donde en España hay libertad de expresión, pues me expreso diciendo que me parece denigrante lo que nos están haciendo, porque si viéramos los muertos por la calle o los muertos en el vecindario o los muertos por algún lado o los féretros saliendo de los portales, pues no sé, vale, uno diría efectivamente está siendo terrible, el virus este es matador, pero es que no, o sea, se ha construido una realidad virtual en el sentido de que estamos todo el día pendiente de la pantalla de lo que tienen que decir los gobiernos y el gobierno español en este caso, pero vamos, que es en todos los países, fotocopia, en todos los países se están haciendo lo mismo, o sea, los gobiernos de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Alemania, están diciendo exactamente lo mismo, es que da la impresión de que estamos como en un teatro de riñón, de marionetas, ¿no? de que repiten algo que alguien les da y que repiten el de guión y ya está, y bueno, pues quien sepa, o sea, ellos sabrán por qué han organizado este jaleo, porque es que me parece, ya digo, me parece denigrante que nos dejen a los ciudadanos, que no nos dejen ni removernos, vamos, ni hablar, y encima la única diferencia que yo veo entre España e Italia, entre España y Francia, entre España y Alemania, entre España y Portugal, y entre España y Estados Unidos, es que hay otra, en otros países, hay personas que se dan cuenta de que algo, algo no está claro en esta historia, o sea, que algo pasa, es que aquí nadie lo cuestiona, o sea, somos, no sé, venga, men, sí, buena, sí, quédate en casa y quédate en casa y quédate en casa, pues ya está bien, hombre, ya está bien, nos están tratando como si fuéramos bebés, que no sabemos más que llorar por la comida y llorar para que nos limpien el culo, ya está, nos están reduciendo a eso, a niños pequeños que no tienen dos dedos de frente, pues mira, no somos bebés, somos ciudadanos, somos personas, y podemos pensar que por lo menos, no sé, plantearnos, pero qué está pasando aquí, o sea, pero qué nos están vendiendo aquí, y qué está pasando, ¿no? ¿Qué es esto de dejar a la población sin salir tantos días? Y ahora con los niños, y ahora con el perro, y ahora podéis hacer footing, pues que aquí ni eso, o sea, en otros sitios dicen, venga, una hora salir, pero qué tontería es esta, o sea, es que es absurdo, es que es absurdo, o sea, si me contagio sacando la basura, pues me contagio haciendo footing, y me contagio de todas las maneras, es que no sé, yo lo estoy notando como que están jugando con nosotros, la verdad, y bueno, ya me he pasado, ya he dedicado el base de tres minutos a quejarme, y ya voy a pasar al tema, porque bueno, incluso en esta situación, pues hay que saber salir adelante, y tener recursos, entonces, pues bueno, aprender cosas nuevas, o por ejemplo, como se ve que me hacéis más caso, a lo mejor por aquí, que de cuando estoy directamente con vosotros, pues venga, allá vamos, entonces, tema 11, la filosofía del lenguaje, bueno, es curioso, una curiosidad de la historia de la filosofía, es que en el siglo XX la filosofía se ha centrado en esta capacidad de los seres humanos, que ya desde Aristóteles sabemos que es esencial, que es el lenguaje, que es el vehículo de comunicación de los seres humanos, y no solamente de comunicación, sino también de pensamiento, vamos, que las palabras se usan para hablar, para que yo os dé la clase y vosotros en el examen me pongáis de lo que os habéis enterado, las palabras se usan para eso, para comunicar, pero no solo, las palabras también se usan para pensar, y si no tienes palabras, y si no tienes lenguaje, si tu lenguaje es pobre, pues pensarás poco, pensarás, no sé, tu universo se encoge, tu mundo se encoge en la medida en que te falta vocabulario, por ejemplo, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje, frase famosa, creo, de Wittgenstein, que es un filósofo del siglo XX, de las personas más inteligentes en la historia de la filosofía que ha habido, y un gran estudioso de la filosofía del lenguaje. Bueno, aportaciones de la filosofía del lenguaje, del pensamiento sobre el lenguaje, en el siglo XX, pues mirad, hombre, ¿qué hace falta para que haya un acto de comunicación? Un emisor, en este caso la profesora, un receptor, en este caso los alumnos que dan el vídeo, un mensaje, en este caso el tema concreto, el tema de la lógica, el tema 11, y palabras en las que está expresado este lenguaje. Y esa era la visión tradicional de la comunicación. Bien, pues en la filosofía del lenguaje del siglo XX, los últimos pensadores se han dado cuenta de que aparte de emisor, receptor, mensaje, hay otros elementos que también juegan un papel importantísimo, como es el contexto, una que no es lo mismo, pues no sé, por ejemplo, ni vosotros ni yo usamos el mismo tipo de lenguaje y la misma forma de expresarnos cuando estamos hablando con nuestros amigos que cuando estamos hablando yo con los alumnos o vosotros con el profesor. El contexto en el cual se dice un mensaje influye en lo que se dice. Hay unas circunstancias que son tan importantes como el propio lenguaje. Y por ese lado han ido a las investigaciones de los últimos filósofos que se han dedicado al estudio del lenguaje. Bueno, y por ejemplo, ahí han dicho que una cosa es el significado lingüístico de lo que estamos hablando. El significado lingüístico es el significado de las palabras que más o menos vienen en el diccionario. Eso se le llama significado lingüístico. Y otro es el significado pragmático, que es el significado de las palabras en una situación dada. Pues no sé, la palabra, simplemente la palabra tonto. La palabra tonto viene en el diccionario y significa lo que significa. Significado lingüístico. Pero ahora esa palabra se puede usar en muchos contextos, ¿no? No sé, no es lo mismo que te diga tonto así descuidadamente un amigo, ¿no? No seas tonto. Así descuidadamente a que el profesor te diga, niño, eres tonto. O a que tu madre te diga, niño, eres tonto. La palabra es la misma, pero el significado es diferente. El significado es distinto según el contexto en el cual se está usando esa palabra. Ese es el significado pragmático. Y concretamente, el filósofo que más estudió esto han sido filósofos norteamericanos, como Austin, que tenéis ahí. How to do things with words. Mi inglés es increíble. How to do things with words. Quiere decir cómo hacer cosas con palabras. Austin y Shirley, no sé muy bien pronunciarlo, pero bueno, da igual, pues son los creadores de esta pragmática del lenguaje. Pragmática se refiere a lo que se hace, a que con el lenguaje se hacen cosas. How to do things with words. Cómo hacer cosas con palabras. Es decir, con las palabras hacemos cosas. Por ejemplo, mirad, cuando, pues no sé, aquí nacimos y nos llevaron a la iglesia a ponernos un nombre, pues el cura dijo yo te bautizo en el nombre del Padre y dijo el Espíritu Santo. Bueno, yo te bautizo en mi caso Ana y en vuestro caso, pues Juan, Pepe, Andrés, Cati, Lorena, Natalia, Rocío. Bueno, el cura al decir esas palabras estaba haciendo algo, nos estaba poniendo un nombre. No eran solo palabras ahí dichas en el aire así que se quedan flotando y a nadie le importan. En el vacío, palabras que se pierden, no. No eran palabras en el vacío. Cuando un cura dice eso y le dice te bautizo y echa el agua por encima del niño, pues está haciendo algo, ponerle un nombre. Y ya, bueno, pues todo lo que el cristiano cree que te hacen cuando te bautizan. Bien, entonces con las palabras se hacen cosas. También se casa la gente con las palabras, ¿no? Cuando el cura dice, os declaro marido y mujer, pues fíjate. O cuando tú, si es que el año, como cuando seas mayor y vayas a tu propia boda y le digas al cura que sí, que aceptas a esta mujer o aceptas a este hombre. En el sí quiero, ¿no? Que vemos en las bodas, pues también las personas que están allí contrayendo matrimonio están haciendo algo con su palabra. Sí, tal. Bien, bueno, pues esta es la teoría de los actos de habla, ¿no? Estos señores, Austin y Sherle, crearon esta teoría de los actos de habla. Porque al hablar se hacen cosas, acto. Y distinguen tres actos. En la misma expresión se pueden distinguir tres actos. Acto locutivo, lo que el hablante quiere hacer, el cura quiere bautizar. Acto ilocutivo, lo que hace, o sea, el cura declara el nombre. Declarar el nombre. Acto ilocutivo. Y acto perlocutivo, el cambio que se provoca al decir esa palabra. ¿Cuál es el cambio que se provoca? Pues que el niño cuando llegó a la iglesia no tenía nombre y cuando sale de la iglesia tiene nombre el acto perlocutivo. Y, bueno, los actos de habla son los actos ilocutivos, ¿no? O sea, que cuando el cura está echando el agua y está diciendo, yo te bautizo Pepe, bueno, José, está realizando una acción. Está haciendo algo. Está cambiando algo en el mundo. No solamente hablando por hablar. Y, bien, esto sería lo que distingue la cháchara del hablar. El hablar que cambia el mundo de la cháchara. La cháchara que es hablar sin saber muy bien lo que se está diciendo. Como las cotorras, como los loros, mover la boca, usar el español para no decir nada. Es lo que todos caemos en ese defecto, ¿no? Y deberíamos de hablar con un poco más de fundamento, creo yo. Bien. Por eso, para hablar con fundamento, pues, estos filósofos, como por ejemplo Gris, Grice, pues, descubren que hay unos principios, unas reglas, unas normas, unas leyes del hablar con fundamento. Que este señor, en concreto, hizo cuatro, ¿no? Está el principio, la máxima. Máxima significa principio, regla, ley. Máxima de cantidad. Cuando hablo, no tengo que dar más información de la necesaria, ni menos tampoco, ni pasarme ni quedarme corto. Dar la información que se me pide y nada más. Bien. Máxima de calidad. Cuando hablo, no tengo que engañar a la gente, no tengo que decir mentiras, no tengo que decir lo que sé que es falso. Máxima de calidad. Bueno, esto tradicionalmente es no mentir, como nos enseñaron en el catecismo, no mentirás. Pero bueno, ahora somos más modernos y pues ya el catecismo, en fin, en muchos casos no le hacemos, pero la máxima de calidad de la filosofía del lenguaje de Grice, pues mira, es más actual. Máxima de calidad. Máxima de relevancia o de relación. Cuando me preguntan algo, tengo que contestar a eso que me están preguntando. No irme por las ramas, le diría yo, ¿no? Lo traduciría al lenguaje corriente. Máxima de relevancia. Cuando nos preguntan, contestar a lo que nos están preguntando. Y máxima de modalidad. O sea que cuando hablo, tengo que ver a quién estoy dirigiéndome. Porque si me dirijo a los alumnos de primero de bachiller, usaré un tipo de palabras que no vaya a ser una cosa complicada, difícil, oscura, misteriosa. Y para que nadie se entere. Bueno, no se debe hacer con palabras que los alumnos no entienden. Si quiero que me entiendan, pues tengo que usar unas palabras que los alumnos entiendan. Y ya luego, si yo quiero entrevistarme con Heidegger, con Hegel o con uno de estos, pues sí. Ahí ya puedo usar un lenguaje más complicado, pero en general, cuando estoy con los alumnos, pues he de usar un lenguaje sin tecnicismos. Tecnicismos son palabras que solo entienden las personas que se dedican a un trabajo. Y eso tiene su lugar. Por ejemplo, si fuéramos, que te digo yo, a donde fabrican los aviones, pues seguramente los ingenieros aeronáuticos usan unos tecnicismos que entienden ellos y los demás no entendemos. Pues muy bien, los ingenieros aeronáuticos que usen su lenguaje cuando están trabajando en eso, pero no cuando quieren dar una conferencia al público en general. Por lo tanto, repito, máxima de cantidad, máxima de cualidad, máxima de relevancia y máxima de modo. Cuatro principios que debemos seguir si queremos que nuestra comunicación sea fructífera, que nos entiendan y que nos entendamos todos. Bien, hay aquí una apostilla, apostilla quiere decir un anexo, un adjunto. Y es que es cierto que incluso cuando no cumplimos estas máximas, porque no somos máquinas ahí para estar cumpliendo las máximas como una máquina, incluso cuando no las cumplimos también informamos, porque, por ejemplo, cuando vuestra madre te pregunta, os pregunta, ¿qué te ha dado el instituto? Y dices, ah, bien, o así, poco, bien, y no das más explicaciones, claro, no estás dando la cantidad de información necesaria, pero ya tu madre comprende que no te ha ido bien, que alguna te ha suspendido o que algo te ha pasado, porque a buen entendedor pocas palabras bastan, se dice en español. O sea que también cuando no cumplimos estas normas estamos comunicando. Vale, la parte de la retórica este año me la he saltado, pero el año que viene no me la pienso saltar, porque la retórica tiene su importancia en una sociedad muy retórica. Bueno, y si me voy a la parte de las falacias. Las falacias que son razonamientos, argumentos que parecen verdaderos, pero que son falsos, que nos están dando gato por liebre. La primera, hay falacias formales, que es cuando no cumples con las leyes de la lógica. Ya sabéis, las leyes de la lógica, modus ponens, una ley lógica, que creo que os ha quedado claro, porque modus ponens, es que me encanta modus ponens. Si A, B, A, entonces B. Por favor, nunca lo olvidéis. El modus ponens es muy importante para la persona. Bueno, pues cuando no cumples esas leyes lógicas, eso es una falacia formal. Pero es que luego están las informales. Y las falacias informales, tenemos una muy empleada, y yo caigo mucho en esa, lo reconozco, caigo mucho en esa porque sí, es el argumento de autoridad. El argumento de autoridad consiste en decir que algo es verdad porque lo dice una persona a la que se considera una autoridad. Como por ejemplo, esto es verdad porque lo dijo Aristóteles. Pues yo debo reconocer que estoy todo el rato con esa falacia, porque es que prefiero fiarme de Aristóteles que de mí, fíjate. Bueno, no está bien, ¿ves? No está bien. Hay que tener seguridad en lo que uno dice, pero bueno, es que no sé, es que yo admiro mucho a Aristóteles y a Platón. Entonces digo, si estas personas tan inteligentes de la humanidad dijeron estas cosas, no sé, no es el tonto de la esquina el que lo ha dicho, me cuesta mucho decir que Aristóteles no tiene razón. Bueno, en algunas cosas a lo mejor no, pero en muchas cosas Aristóteles llevaba razón. Con lo cual, no soy un buen ejemplo. El argumento de autoridad a mí me gusta, sí, porque me gusta fiarme de la gente inteligente y siempre estoy buscando personas inteligentes, porque creo que cuando uno está al lado de personas inteligentes, se siente, yo por lo menos digo, es que la luz de esta mente me ilumina. Y es lo que me pasa a mí con Aristóteles y con Platón. Bueno, luego está la falacia dominen. Esta, uff, se usa muchísimo. La falacia dominen la usamos cuando en lugar de argumentar a una persona, a decirle a una persona que lo que nos está diciendo no es verdad, por esto, por esto y por esto, nos metemos con la persona. A falacia dominen significa ir contra la persona, ir contra el mensajero. En español se suele usar esta expresión, matar al mensajero. Es decir, no escucho lo que dices porque ya de entrada lo que digas no me interesa. Como si se dice, mira, no te creas lo que dice el Gran Wyoming porque el Gran Wyoming es un gran mentiroso. Pues falacia dominen, porque ya estás metiéndote con el Gran Wyoming de entrada, fin. Como es un comunicador español de primera línea, pues por eso me meto con él. O sea, que argumento ad hominen. Ya no creer a alguien por ser quien es, no por lo que está diciendo. Bien, es lo contrario del argumento de autoridad, si os dais cuenta. En el argumento de autoridad me quedo con lo que dice la persona porque me fío de ella, porque es Platón, porque es Aristóteles. En el argumento ad hominen contradigo a la persona sin entrar en lo que dice. Ya ni lo escucho. Solo por ser quien es, ya ni lo escucho. Pues eso, argumento ad hominen y argumento de autoridad. Y ya me voy a parar aquí porque esto me ha salido un poquito largo con el mitin inicial. Hasta mañana. Hasta mañana.